Ya estamos en el verano y vamos a ayudar a algunas personas que tienen miedo a volar, también conocida como aerofobia. Y podéis echar una mano a algunas personas que conozcáis. Os pidan ayuda a través de la terapia floral. Que sepáis que también hay técnicas, PNL, respiración, visualización. Se acerca el día de nuestras merecidas vacaciones, pero muchos de nuestros destinos soñados quedan frustrados por este miedo, por este miedo a volar. Los motores rugen, el avión da un brinco y nuestro cuerpo se eleva. Ahí ya hay un miedo a perder el control, miedo a perder el control emocional. Las sensaciones son distintas que ir en coche. Vamos a 120 por una carretera, donde pasa un trailer en dirección contraria y nos separa 30 centímetros, pero ahí no hay ningún problema porque vamos pegaditos al suelo. Ahora bien, en el momento que despegamos, sobre todo en el despegue y en el aterrizaje, pero también durante el vuelo, depende de qué personas, pues pueden tener un tipo de emociones, sensaciones y demás. El miedo a perder el control. La sensación de perder el control se ha apoderado de nosotros. Por lo tanto, cherry plan. El miedo puede sentirse durante todo el vuelo o en los dos momentos más impactantes, el aterrizaje y el despegue. Ese temor puede derivar a una ligera ansiedad que se siente en la boca del estómago, ansiedad pura y dura, pánico, venga, pánico, rock rose, pánico, rock rose, terror, pero puede ser debido a una vivencia anterior. Turbulencias, un mal vuelo, un impacto, un shock. ¿Esto cómo se llama? Estrella de Belén. Muy bien. Estrella de Belén. Perfecto. Temblores, hiperventilación, volvemos a rock rose, taquicardias, también, donde hay tensión, donde hay agitación, añada sed y jovac, impatiens, tensión, agitación, nerviosismo, tensión en los músculos, zonas musculares, tensión, o por todo el cuerpo. Te sientes atrapado y con deseo compulsivo de salir de ahí, porque crees que puedes morir, necesito el sweet chestnut, el castaño dulce, la angustia asistencial extrema. Lo que caracteriza la fobia a volar es la atención selectiva, también, que hace que tus sentidos se fijen en pequeños detalles, percibidos como negativos. Un extraño sonido en el motor, la vibración de la cabina, mirad a las azafatas, las veréis tranquilas, están acostumbradas, ¿vale? Por lo tanto, white chestnut, puedes entregar la ayuda, white chestnut. White chestnut, porque también, se activa el motor generador de la ansiedad, una semana antes. Por eso le llamamos tratamiento preventivo. Preventivo, me tomo las flores una semana antes, como cuando lo hacemos antes de, una situación que nos vaya a desbordar. Preoperatorio, posoperatorio, malas noticias, un examen, acceso a un puesto importante. Hay flores más secundarias, donde hay desborde, el elm, desborde, estrés, y walnut es un cambio importante. Adaptación, ¿se os ocurre otra? Está el rescate. Vale, está el rescate, dejarlo en el armario antes de viajar el rescate, ¿vale? No, es broma. Vale, dice. El rescate. ¿Qué ocurre con el rescate? Es una buena fórmula, ¿vale? Es una buena fórmula que integra estas cuatro flores. Aquí nos quedaría una flor más, que es el clematis, y ya corresponde a las flores que están integradas en la fórmula del rescate. Sí, como fórmula está muy bien, pero quiero potenciarlas sueltas. Por eso digo que la dejes en la maleta que se queda en casa y encierres el rescate ahí. Pero es válido. Es válido, ¿eh? Fuera bromas, también sería válido, pero me gustaría potenciar más las otras flores. ¿De acuerdo? Pero que también. Aspen. Aspen lo daríamos si yo tengo un presentimiento de que algo va a ocurrir. No estoy tranquilo, no estoy seguro, tengo miedo. Muy bien. Mímulus. Sería una flor también a considerar. Miedo asociativo. Miedo a. Los motores rugen, aquello se levanta, las turbinas se escuchan. Miedo a. Y a pesar de que Bach dijo que muchos mímulus mejoran con la toma de Aspen, no cargaría yo la fórmula. Yo no añadiría Aspen si no es un miedo inquietante del tipo de que es que siento como si vaya a pasar algo. Si ocurre esto, devolver el billete. ¿Vale? Muy bien. Nos las tomaremos una semana antes. A razón, cuatro gotas, unas seis, siete veces al día. Esto de cuatro veces ha quedado obsoleto. ¿Vale? Y el día anterior aumentaremos el número de veces, nunca el de gotas, el número de veces, pues mira, ahora ocho, diez y evidentemente ya cuando vamos hacia el aeropuerto o estamos ya a punto de embarcar, aumentaremos el número de veces según nuestra necesidad, nuestro estado. Si tenemos mucha ansiedad, el miedo pasa al terror, pues más veces, cada cinco minutos si hace falta.